Chicos, antes de empezar el vídeo, un breve inciso y es que resulta que me ha dado errores el programa de edición y no he podido subir el vídeo que quería subir, lo tenía ya casi terminado, me ha dado errores, no me dejaba guardarlo y he tenido que volver, pero tampoco me dejaba hacerlo. La cosa es que cuando lo resuelva subiré ese vídeo, ¿vale? Pero ahora voy a subir un vídeo que requiere menos edición y que sí que puedo subirlo hoy y es un vídeo que realmente también quería subir. Así que bueno, básicamente os dejo con la introducción que hice para el otro vídeo porque vale para cualquiera, ¿vale? Y luego ya vuelvo yo a apontaros el otro vídeo. Así que nada, os dejo con eso. Chavales, muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Yo la verdad es que estoy muy feliz, primero porque he acabado la selectividad, de hecho mando las notas ya, ya os comentaré si consigo estudiar lo que quiero, aunque a lo mejor no os interesa, pero bueno, yo os lo comento. Básicamente llevo un montón de tiempo sin subir vídeos, desde Navidad más o menos, un poquito más, un poquito menos incluso, pero es que claro, he estado muy liado con el segundo de bachiller. Ya os comenté por Instagram que los que lo hayáis dado os hayan dicho y tal, es complicado ver duro. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de eso. Lo primero que quería comentaros es que este verano voy a intentar darle caña, ¿vale? Mi objetivo es subir un vídeo a la semana y obviamente intentaré más, pero bueno, mi objetivo es un vídeo a la semana, ¿vale? Lo que sí que es importante es que si a lo mejor en alguna semana me voy de viaje, que va a ocurrir, me voy de viaje o no sé qué, o estoy en otro, que no puedo grabar, pues intentaré dejarme vídeos preparados para que sigáis teniendo un vídeo a la semana, ¿vale? De todas formas, tampoco creo que a nadie le interese en mis vídeos, ¿no? Pero bueno, sí, a alguien espero que sí. Bueno chicos, lo que pone en el título es lo que vamos a hacer ahora y es que vamos a ver cómo ha ido mi predicción de la liga, que la hice en Instagram justo antes de que empezara la primera jornada. Os lo dejo en link en la descripción de mi Instagram y de mi historia destacada, que es donde está, para que veáis que fue justo antes de empezar la liga, ya que bueno, pone las semanas, ¿no? En Instagram. Bueno, el tema es que quería hacer esto porque va a ser interesante y quería deciros que voy a coger un sistema de puntuación, ¿qué va a ser? Me voy a dar dos puntos si acierto exactamente la posición en la que está, ¿vale? Y un punto si acierto que estaba en descenso o que estaba en mitad de tabla, con Ferenc y Europa League lo meto en el mismo saco, es decir, del séptimo al quinto, y luego del cuarto al primero. Y luego, un punto extra si he acertado el campeón, además de si acierto la posición, ¿vale? Digamos, porque el campeón tiene más importancia. Y también dentro, el campeón lo meto dentro de Champions. No sé si me entienden que si pongo al campeón, que realmente no ha sido campeón, y lo meto dentro de Champions, pues también contaría un punto. Creo que se entiende bastante bien, si no, lo iríamos viendo, básicamente, y voy a ir comentándoos cuando me doy un punto o cuando me doy lo que me doy, ¿vale? Y luego lo sumaremos y os lo diré. Así que, vamos allá. Vamos a empezar por abajo. Vamos a empezar por el rayo y vallecano. Porque sí, increíblemente puse al rayo último. A ver, increíblemente tampoco, realmente, es que había subido, acababa de subir. Pero bueno, el caso es que no he acertado. Ahí me doy cero puntitos. Deciros que también voy a darme 0,5 porque está justo en la posición de arriba o abajo, ¿vale? Porque si no, también es un poco injusto, pero por una posición, realmente. He acertado el rayo, no lo he acertado. El elche tampoco lo he acertado. Que los puse los dos en descenso. Menos mal, porque el elche me cae bien. Es un equipo que me cae bien, de la terreta. 18 horas a la vez. Que eso sí que acerté, que estaba en descenso. Por eso me doy un punto, luego los sumaré todos y os los diré al final, básicamente. El Cádiz y el Mallorca. Que decir que lo estoy reaccionando con vosotros. Me acuerdo de cuenta que es que he acertado los dos. O sea, he acertado la posición exacta de los dos. Así que me doy dos puntos para cada uno. Claro, estoy yo aquí con la clasificación y las ha deletado los dos. Bueno, 15 puse al Levante, que por desgracia han descendido. Estos últimos años estaban ya jugueteando demasiado con el descenso y al final han caído. Pero tampoco me lo esperaba realmente. O sea, se ha ido Paco López, ahora viene el egipcio este. No sé. No sé. No sé si espero que vuelvan a subir porque yo quiero que haya Derbys, tío. Y luego lo de Morales ha sido una salida muy mala, creo yo, por la puerta de atrás. Y bueno, por lo menos tienen a Pepe y Luke ha renovado hasta infinitamente. ¿Qué es lo que debería haber hecho Morales? Hasta 2032 no, porque en 2032 probablemente esté muerto. No, sin exagerar, pero que ya no creo que siga jugando. Pero vamos, que no sé. Debería haber renovado Morales. Luego el Getafe, que lo puse el decimocuarto, que eso sí que ha acertado la zona y justo está una posición por debajo, así que 0,5 puntos. Luego el Osasuna lo puse el decimotercero, que ha quedado por encima, justo por debajo del Osasuna, o sea, del Valencia, que yo estaba sufriendo ahí en las últimas jornadas por si quedábamos por encima del Osasuna o no. Algo en movimiento. Un poco triste ya al final, pero bueno, era lo único que quedaba, pero es que me da vergüenza quedar por debajo del Osasuna. O sea, yo lo siento por los aficionados del Osasuna, pero es que hay que entender que es que el Valencia, coño, es que con lo que hemos ido, pero bueno. Decimosegundo, el Granada, que ha descendido por desgracia y me encanta sobre todo la ciudad, porque es muy bonita, de las ciudades más bonitas de Granada. O sea, sí, de las ciudades más bonitas de Granada también. Las cosas como son de la provincia de Granada, pero además del país, de España. Bueno, de verdad. Bueno, que ahí tampoco ha acertado nada, obviamente. Decimo primero, el Betis. No sé qué equipo es este, tampoco lo ha acertado, ¿vale? Decimo, el Español, que bueno, sí que ha quedado en la zona media, ¿vale? Los Pericos. Noveno, el Celta, que el Celta siempre parece, por lo menos a mí, que está haciendo... Porque me parece que hace buenos fichajes y parece que tal, pero luego, al final el bloque no acaba de funcionar. Luego siempre dependen de aspas y eso que ahora no tienen malos jugadores. Pero bueno, no sé. Es un equipo que me gustaba más antes, la verdad. Pero de todas formas, pues no sé. O sea, también me gustaría que llegara a Europa, aunque mejor que llegue el Valencia, la verdad. Hace unos años llegaron a Europa y casi que se clasifican a la final. Tuvieron una jugada y al final, no sé, no se me suena que Guidetti pudiera ser el que la tuviera. La verdad es que esto es una memoria que no sé. Y luego me acuerdo que sancionaron a base en ese partido de semifinales, creo. Lo dejaron amarillas o tenía acumulación o no sé qué. Y la tuvo que cumplir con el Valencia como... No sé, como cuatro años después en Europa League o algo así. Una locura. Es decir, octavo el Valencia lo puse. Que he acertado ahí por 0,5. Sí que me doy porque está ahí al límite. Quedó un noveno. Yo sabía, mi predicción, realmente con el Valencia la acerté. Y es que dije, bueno, no vamos a llegar a Europa, pero no vamos a quedar cerca. Nos hemos quedado cerca, hombre, en cuanto a puntos, tampoco muy, muy cerca, sinceramente. Pero, bueno, al menos en posiciones sí. Vale. Pero la verdad es que hemos estado bastante lejos de llegar las cosas como son. Bueno, bastante tampoco. Hay gente que ha estado más lejos, pero sí que verá que no hemos estado en las últimas jornadas ahí peleando. O sea, las cosas como son. Luego séptimo puse al Atleti Club, que por una posición queda octavo, pero ahí sí que se queda fuera. Igualmente me doy 0,5. Sexto puse a la Real Sociedad, que mira, este lo clavé justo. Por ahora ya vamos tres que hemos clavado justos. El Villarreal quinto, ¿vale? Villarreal quinto, que luego quedó séptimo. Así que me doy, como conferencias lo cuento, pues me doy un puntito. Y luego estos, sí, estos los acerté los cuatro. Acerté los cuatro de arriba, pero desordenado, ya que puse al Barça cuarto. Al Madrid tercero. Y al Sevilla segundo y al Atlético primero. Al Atlético de Madrid. Sinceramente pensaba que podía repetir título. La verdad es que es muy complicado repetir título. Sobre todo para el Atlético, que no sé qué más ligas tiene. Las cosas como son. Y el Madrid, es que yo lo sabía que iba a estar también. Y yo creo que el año que viene sí que la volverá a ganar. Puedo hacer un vídeo, porque esto lo hice por Instagram, pero puedo hacer un vídeo en YouTube haciendo mi predicción para el año que viene, pero más adelante. También quiero hacer mi predicción para el mundial, así que vais a tener vídeos interesantes. Decir que aquí en los cuatro de arriba no he acertado ninguna posición exacta. O sea, si no lo reviso mal, no he acertado ninguna posición exacta. Los he puesto todos desordenadas. Pero bueno, sí que me... Por 0,5 sí que me meto a la Atleti. O sea, no, ni siquiera, eh. Ostras, ni siquiera he acertado posiciones contiguas. O sea, pero bueno. Ostras, es verdad, madre mía. Justo para que lo podéis revisar luego en la descripción, como os he dicho antes. Pero justo nada. Bueno, simplemente ahora voy a hacer un recuento y os dejo con... También quería comentar un poquito de... No de cada equipo, pero sí de los más importantes y tal. Porque digo, tampoco voy a decir... Villarreal, tal, bien, tal. O sea, ¿qué? Claro, tampoco. En plan, sí he acertado, ¿no? Pues un poquito de comentaros. Así que os dejo con la recopilación de points. Sonido de ASMR un poco de cero. Bueno, pues dándome tres puntos... O sea, dos puntos por haber acertado el lugar justo. Un punto por la zona. Y 0,5 por, digamos, zona de influencia. En plan, uno por arriba, uno por abajo. He llegado a 13,5 puntos. Que yo creo que no está mal. He acertado... Realmente he acertado a los cuatro de arriba. Aunque desordenados. He acertado de los que están en Europa. He acertado al Villarreal y a la Real Sociedad. ¿Vale? Aunque tampoco en su zona. Menos la Real Sociedad, que sí que he acertado exacta. Y luego, en cuanto a la zona media, pues sí que he acertado unos cuantos. También es más fácil, porque es más zona, digamos. Y en el descenso solamente he acertado al alavés. Es decir, que posiciones concretas, concretas, he acertado. Mallorca, Cádiz. Luego, Mallorca, Cádiz. Luego, la Real Sociedad. Y ya está. O sea, simplemente esos tres. Porque los demás no he acertado exactamente. Pero bueno, no está mal. Por lo menos he acertado esos cuatro. O sea, perdón, esos tres en posición exacta. Y nada, básicamente es eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Como ya os he dicho antes, también tendréis en un vídeo cuando pueda arreglar el programa de edición. De una cosita que a lo mejor os gusta. Es una cosa un poquito más diferente a lo que suelo hacer. Así que dadle like para que lo suba. Y dadle like si os ha gustado este vídeo también. Como veis, hay una moto que no me deja grabar. ¿Te vas o qué? No se va. Vale. Bueno, pues eso. Que si os ha gustado el vídeo, le deis un pedazo de like. Os suscribáis. Le deis a la campanita. Y ojo, cuidado. Decidme que os parecen mis predicciones. Me podéis comentar. Decidme en los comentarios que os parecen mis predicciones. Y nada, simplemente nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.